Después de tus primeros síntomas, bueno, no lo mencionaste, tomaste la determinación de ir al doctor justamente por lo de la garganta, pero ¿ibas exclusivamente pensando, oh, tengo coronavirus o algo, o simplemente fuiste como alguna cosa diferente? No, y la razón que yo no fui pensando eso es porque por las noticias estaban diciendo que si tienes 65 años y más, o si eres alguien que te enfermas mucho, esas son las personas que lo van a agarrar, lo demás, si eres joven y si eres healthy, no te preocupes de nada. Y pues yo tengo 30 años, nunca me he enfermado en la vida, yo no soy alguien que me enferma así, y pues en esos momentos me sentía mal, pero nunca, nunca, nunca pensaba que yo iba a tener esto. Y pues por esa razón, sí fui al doctor, pero no pensé que me iban a meter a la carpa que tienen afuera, yo vi eso cuando llegué y dije, bueno, esa carpa es para la gente que en serio lo necesitan, están bien enfermos. Y pues ahí caí yo. Te metieron, te metieron a, 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 a la carpa esa, yo las, yo las llegué a ver y subí un video cuando dije, ¿y esto, y esto, y esto qué es, era una foto de donde estás precisamente en la carpa? A ver, ¿dónde, dónde está aquí? Que te tienen precisamente con respirador, ¿no? Miren, amigos, ahí están viendo en pantalla justamente cómo la tenían, tú bien alegre, acá. Pero sí fue en ese, pero ahí ya te iban a dejar salir en ese momento, ¿verdad? En ese momento, no. Esa fue la visita la segunda vez que fui. Y es porque no estaba respirando bien, el oxígeno no me estaba llevando bien. Y pues como no sabían qué hacer, ese, esa es, es para la gente con asma, para abrir los pulmones. Me lo pusieron a mí por cinco minutos, creo, y me puse peor. En vez de mejorarme, me puso peor. Pero como ellos no tienen experiencia en estos casos y no, pues, no sabían cómo tratarlo, es la primera cosa que dicen, bueno, no puede respirar. Ese es la síntoma que tiene, hay que ponerla en algo que le va a ayudar a respirar. Pero en mi caso no me ayudó.